Desde que él nació, ay, desde que él nació Desde que María tan joven y tierna subo la noticia Supo en ese instante, como el Dios del cielo le hizo felicidad Para que cumpliera lo que aquel profeta le había anunciado Que tendrás un hijo que cambia en el mundo de todo pecado Y dice, cambio el calendario y todo en horario Desde que él nació, ay, desde que él nació Cambia el calendario y todo en horario Desde que él nació, ay, desde que él nació Fue José tan justo que quiso dejarla muy secretamente Y el ángel le dijo el Espíritu Santo a esta voz decente Cuando el niño nació llevará por nombre Jesús de Manuel Es Dios con nosotros que libera a todos y tú le eres fiel A ver cómo dice Cambia el calendario y todo en horario Desde que él nació, ay, desde que él nació Cambia el calendario y todo en horario Desde que él nació, ay, desde que él nació Gracias Señor, gracias por nacer en cada corazón Gracias por nacer en cada corazón Gracias por nacer en cada familia Gracias Señor porque desde que tú llegaste Señor Mi vida tiene gozo eterno, mi vida tiene sentido Ha cambiado todo mi lamento en gozo Cambia el calendario y todo en horario Desde que él nació, ay, desde que él nació Desde que él nació, ay, desde que él nació Ay, 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 ay Desde que él nació, ay, desde que él nació Desde que él nació, ay, desde que él nació En este pesebre que está preparado en mi corazón Quiero que tú nazcas en este momento le des tu perdón Quiero estar contigo mi niño querido y en cada canción Porque tú le has puesto una melodía a mi adoración Cambio el calendario y todo el horario Desde que él nació, desde que él nació Cambio el calendario Desde que él nació este brillo Cambio el calendario, desde que él nació Cambio el calendario, desde que él nació Cambio el calendario, desde que él nació Desde que él nació Amén Damos gracias porque muchos de nosotros hemos tomado la mejor decisión de nuestra vida El proceso de tomar decisiones en la vida de un ser Cambio el calendario Gracias.